Así es como queda las partes de adelante, trabajé los dos lados igual, hemos reducido hasta llegar a 16 puntos, luego hemos trabajado con esos 16 puntos hasta darle altura a la sisa. La altura de la sisa tiene, ahora le voy a dar 2 centímetros, 12, 11 centímetros, desde la sisa hacia arriba, 11 centímetros, 16 puntos y así es como nos queda. Se trabaja igual, si ustedes ven, se sigue la secuencia de los puntos, reducimos solamente este lado, este lado queda recto. Entonces ahora, ¿qué nos toca trabajar? Esta es la parte del revés, nos toca trabajar la parte de la espalda nada más. Para la parte de la espalda, para la parte de la espalda lo que vamos a hacer es aquí, 2, 4, 6 puntos, voy a... Vamos a cerrar estos 6 puntos de este lado y luego cerraremos de este lado y vamos a ir luego tejiendo recto hacia arriba. Aquí tengo... Aquí tengo... Entonces vamos a trabajar siguiendo la secuencia aquí. Aquí... Aquí... Son... 4 puntos... Trabajo, pero voy a cerrar estos puntos. Aquí tengo un punto cerrado... 2... 3 puntos cerrados... Trabajo este punto... Trabajo este punto... Esta aguja pasa hacia esta primera hebra... Saco el punto... Saco la aguja... Ahí hemos cerrado... ¿Cuántos puntos voy? 4, si no me equivoco... 4, si no me equivoco... 5... Y 6 puntos cerramos... 6 puntos hemos cerrado... Entonces... Ahora... Trabajo toda esta fila... Como viene... Aquí... Ahora me toca trabajar estos puntos... Así... Sigue en la secuencia... 4 puntos... Que no cambian en nada... Y luego... Los 7 puntos... Aquí... Y así... Hasta llegar... Hacia el otro... Extremo... Aquí... Esta fila... Aquí está la parte de adelante... He terminado esta fila... De este lado... Hemos cerrado puntos... Ahora... Volteo mi tejido... He terminado esta fila... Pero siguiendo la secuencia... Y ahora... Vamos a cerrar puntos... De este lado... ¿Qué cantidad? La misma cantidad... Entonces... Hago este punto... Luego el siguiente punto... Esta aguja pasa... Hacia este punto... Un punto cerrado... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis puntos cerrados... Luego... Continúo tejiendo... Siguiendo la secuencia... Y... Ya hemos reducido... Entonces... En los dos lados... De aquí en adelante... Nos vamos... A ir... Tejiendo recto... Hacia arriba... Siguiendo la secuencia... Ya está... Avanzado... La parte de la espalda... Es una parte de adelante... Esta es la parte de la espalda... Que tiene la misma altura... Que la parte de adelante... Miren... Ahí está... Entonces... Lo que vamos a hacer... Es... Pegar la parte de los hombros... Coser la parte de los hombros... Por el revés... Así... De esta manera... La parte de los hombros... Los dos lados... Los dos lados... Ahora lo que vamos a hacer... Es levantar... Puntos... Para ponerle la pretina... A la parte de adelante... Vamos a hacer... Una sola pretina... Y... La manera de levantar los puntos... Es la siguiente... Voy a empezar por este lado... Vamos a empezar por este lado... Y yo empiezo de esta manera... Fíjense... Voy a pasar... Con mucha paciencia... Uno... Y vamos cogiendo... Dos... Así de esta manera... Los puntos... Y voy a poner... El punto... Primero voy a... Voy a poner... Voy a levantar estos puntos... Luego voy a poner... El punto Santa Clara... Así vamos a ir... Montando los puntos... De largo... Pasando por la parte... Del cuello... Y bajando... De montar los puntos... En mi aguja... Para... Hacerle... El borde... A este chaleco... Y montar los puntos... Voy a colocar... El punto Santa Clara... Cuando... Solamente trabajo... El punto Santa Clara... Solamente ese punto... Lo que hago... Es poner... Mi... Lana... Detrás... Y... Coger... Esta hebra... Adelante... Así... De esta manera... Mi punto de derecho... Voy a poner... Toda la fila... El mismo punto... Punto de derecho... Para terminar... Esta fila... La primera fila... Fue... La montada de puntos... Esta... Fila... Puse... El punto Santa Clara... Volteo mi tejido... Y... Nuevamente... Voy a poner... Una fila más... Del punto Santa Clara... Mi lana... Detrás de mi aguja... Y... Hago mi punto... Nuevamente... Regreso con el mismo punto... Con el punto Santa Clara... Vamos a regresar... Toda la fila... Toda la fila... Con el punto Santa Clara... De esta fila... Igual... El punto Santa Clara... Volteo... Igual... Hago el punto Santa Clara... Pero en esta fila... Vamos a hacer los ojales... Mi lana... Detrás... Y... Bueno... Este punto... Yo lo tejo... Si gustan... Lo paso... Y hago el punto Santa Clara... Igual... Punto de derecho... Y para hacer los ojales... Lo hago de la siguiente manera... Fíjense... He avanzado... Dos... Cuatro... Seis... Ocho puntos... Y... Este punto... Lo trabajo... Voy a cerrar este punto... Cojo el punto... Que está hacia atrás... Y paso... Entonces... Aquí... He hecho un ojal... Hay un espacio... Ese punto que he cerrado... Luego en la otra fila... Lo tengo que devolver... Entonces... Continúo... Y cada cierto tiempo... Volvemos a hacer... El ojal... Así... Aquí está el ojal... Dos... Cuatro... Seis... Cada ocho puntos... Hacemos el ojal... O cada diez puntos... Ahí... Igual... Hago este punto... Esta aguja... Pasa hacia esta hebra... Y cierro ese punto... Y ahí... Habrá quedado... El siguiente ojal... Entonces... De esa manera... Vamos a continuar... Solamente... Poniendo... El ojal de este lado... Continúo... Con el punto... Con el mismo punto... Pero... En este lado... Ya no llevo ojal... Una fila más adelantado... Mi tejido... Esta fila... Es donde puse los ojales... Esta nueva fila... Que estoy haciendo... Es para devolver los puntos... Es una fila... Entonces... La manera de devolver el punto... Que habíamos cerrado... En la siguiente... Aquí tengo... El ojal... En la fila anterior... Había hecho el ojal... Entonces... Aquí... Este punto... ¿No? Que se ve así... Como que... Que encierra el punto... Que está en la aguja... Lo subo... Y... Este será... Un nuevo punto... Entonces... Ahí... Este es el punto... Que lo estoy regresando... Lo tejo... Y... Continúo con los demás puntos... Que bien... Y así... Vamos a ir... Acá tengo... El otro ojal... Y así... Vamos a ir... Tejiendo... Después... Ya voy a cerrar... Los... Mira... Aquí... Tengo... El siguiente ojal... El siguiente ojal... Me falta un punto... Este punto... Lo voy a subir... Y... Este es el punto... Que estoy regresando... Luego lo tejo... Y continúo... Ahí... Ahí... Regresé... El punto... Para el siguiente ojal... De esa manera... Para terminar... Esta pretina... Aparte... De la fila... Que puse... Para recuperar puntos... Puse... Una fila más... Del punto... Santa Clara... Y... Ahora... Recién... Vamos a cerrar... Los puntos... Todos estos puntos... Los vamos a cerrar... Vamos... Y tejemos este punto... Luego... El siguiente punto... Esta aguja... Pasa... Hacia la primera hebra... Y ahí... Estoy cerrando un punto... Nuevamente... Tejo este punto... Saco de la aguja... Esta aguja... Pasa... A la hebra que está hacia atrás... Y jalo... Igual... Así... De esta manera... Voy a ir... Cerrando... Toda esta fila... De la pretina... De este chalequito... Ya hemos terminado... Entonces... La pretina... De la parte de adelante... Con nuestros ojales... Entonces... Aquí... Lo único que queda... Es pegar el botón... Pero... Aquí... Tenemos... Bastante delgado... Muy bonito... Nos quedó... La pretina... Un solo largo... Y ahora... Lo que vamos a hacer... Es... Hacer... Lo mismo... Que hemos hecho... En la parte de adelante... Con la pretina... Hacerlo... Aquí... En la sisa... Para las mangas... Aquí... Ya tengo una lista... Miren... Nos queda así... El mismo punto... Santa Clara... La misma cantidad... De filas... Que tenemos aquí... Y... Hacemos lo mismo... Tenemos que levantar los puntos... Aquí... Nos guiamos aquí... Al medio... De la sisa... En la parte baja... Y... Simplemente... Levantamos puntos... Así... Levantamos puntos... Fíjense... Con la misma aguja... Con mucha paciencia... Vamos a levantar puntos... Para hacer el borde... De la manga... Del chaleco... Perdón... Aquí en la sisa... Hacer el borde... Así... De esta manera... Vamos a ir levantando... Puntos... Los puntos en mi aguja... Para hacer el borde... De aquí... De la sisa... De este chaleco... Entonces... Una vez que ya tengamos... Regreso... Y simplemente... Voy a levantar... El punto Santa Clara... Cuatro filas... Del punto Santa Clara... En abierto... Vamos a trabajar en abierto... Cuatro filas... Idas y vueltas... Ya... Mis puntos todos... De... Derecho... Voy a trabajar... Cuatro... Filas... Bien... Con mucha paciencia... Cuatro filas... Ya voy a cerrar... Los puntos... El punto Santa Clara... En la sisa del chaleco... Y lo vamos... Ahí... Sigo tejiendo... Sigo tejiendo... Este punto... Esta aguja pasa... Hacia la hebra... Que está hacia atrás... Y... Ahí... Así... De esta manera... Vamos a ir cerrando... Tejo este punto... Esta... Aguja... Va a la hebra... Que está hacia atrás... Y jalo el punto... Cierro toda... Esta fila... Cierro toda esta fila... Si te ha gustado... Este lindo chaleco... Para bebé... El punto es unicet... Si te gustó... Comparte el video... Deja tu... Comentario... No te olvides de seguirme... En todas mis redes sociales... Conc장을... Segundo chaleco... Hay otras letras... Pero... No te lo promete... Es diciendo... Lo siento... Dos...